La mentalidad es clave, pero se necesita algo más que mentalidad. Es decir, no podemos tener un mundo en el que simplemente digas, bueno, mi mente dice que soy un experto, así que soy un experto. No, tonterías. No, 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 no. Hay que tener una serie de habilidades. Sí, increíble, increíble. Qué palabra tan tonta. Una palabra grosera e irrespetuosa. Creemos que la utilizamos para halagar y dar crédito. Guau, qué juego tan increíble. Qué película tan increíble. Qué increíble acto de coraje. Qué increíble puesta de sol. Ahora bien, ¿por qué definir cosas que son increíbles y asombrosas? Cosas que realmente nos hacen creer más en ellas con este fundamento de la Antoninia. Matthew, en primer lugar, quiero decirte que soy un ávido lector. Yo mismo he escrito dos bestsellers de New York Times, y reconozco un buen libro cuando lo leo. Y cuando leí por primera vez que un actor de Hollywood había escrito un libro sobre el arte de vivir, pensé, está bien, quiero decir, Matthew McConaughey es un tipo increíble. Y el libro probablemente sea bastante básico para alguien que está muy metido en el arte del crecimiento personal. Pero cuando leí tu libro, se convirtió en mi favorito en los últimos 12 meses. La calidad de la prosa. Eres un verdadero poeta, hombre. Pero también la sabiduría del libro es cautivadora. Y le diría a cualquiera que esté buscando un buen libro de crecimiento personal que Greenlights, luces verdes, lo mantendrá enganchado. Me alegro de que cayera en tus manos. Ya sabes, escribes un libro, es muy personal, lo compartes, como cualquier obra de arte. ¿A qué le llamas arte exitoso? Bueno, cuando se refleja de alguna manera personal. Y descubrí al escribirlo que se refleja como la mayoría del arte, cuanto más personal me volvía, más aplicable era a más cantidad de personas y a la humanidad. Lo más divertido de esta especie de recorrido de 14 semanas en donde hablo del libro, es que hablo de los mismos temas con todo el mundo. Pero cada conversación es algo original y particular que nunca me había ocurrido antes. Estoy viendo algunas cosas de las redes sociales. Y estoy viendo, y para aquellos de ustedes que están mirando esto en vivo, estoy viendo increíbles publicaciones en las redes sociales sobre cómo estás integrando el libro. Sigan haciéndolo. Y no olviden que hay un espacio de preguntas y respuestas abierto. Y si sus preguntas reciben suficientes votos, es posible que se las haga Matthew. Y ahora, Matthew, quiero compartir esta frase inicial del libro. Se trata de la definición de luces verdes. Siéntete libre de interpretarla, siéntete libre de definirla. Pero, ¿qué es una luz verde? Las luces verdes son las cosas. Las luces verdes en nuestra vida son las cosas que afirman nuestro camino. Libertad. Privilegio. Sí. Avedoye. Muy bien. Más, por favor. Ajá. Sí. Cosas que te dicen que sigas adelante. Como dije antes, son cosas que afirman nuestro camino. Nos gustan porque hacen eso. No crean resistencia. Nos permiten fluir cuando estamos en frecuencia. Las luces amarillas y rojas. El amarillo nos ralentiza. El rojo nos detiene. Por lo general, no queremos luces amarillas y rojas porque impiden nuestro flujo. Pero, aunque no las creamos, solemos descubrir lo que forma parte del enigma del título, que todas las luces amarillas y rojas acaban volviéndose verdes. O, al menos, revelan aspectos de luz verde a través de las lecciones que tuvimos que aprender de ellas más adelante en la vida. Así que necesitas las amarillas, las necesitas, para que nos indiquen, haz una pausa aquí. ¿Por qué sigo tropezando con la misma piedra? A lo mejor necesito detenerme y entrar en un estado de hibernación ante una luz en rojo, para poder evolucionar. Estado de hibernación y luz roja. Me encanta. Me encantan algunos de los garabatos y recortes que tienes en el libro. Y tienes esta imagen. ¿Puedes leerla para la audiencia? Sí. Algunas personas quieren aire acondicionado en el gimnasio para no sudar. Yo uso mi gorro en julio, para sudar. Eso sí, estoy hablando del mes de julio en Estados Unidos, cuando hace calor. Así que, si estás en Australia, piensa en un diciembre con 45 grados Celsius. Así que, sí, nunca he entendido. Nunca he entendido realmente por qué las personas quieren aire acondicionado en un gimnasio. ¿No van allí a sudar? Corro al mediodía. Mis salidas a correr y mis ejercicios favoritos son a pleno mediodía. Cuando el sol está en su punto más alto, en pleno verano, porque sudo mucho más rápido. Siempre lo he hecho. Entonces, una de las cosas que mencionaste son las luces verdes. Se trata de encontrar luces verdes, ¿verdad? Ahora, volviendo a esta cita, mencionaste detectarlas. Detectar más luces verdes en el futuro puede tener que ver con la intuición, el karma, la suerte. Y me pregunto, ¿cuál es tu Lisa Díaz que está con nosotros hoy? En realidad, quiero mencionar a un miembro de la audiencia porque Lisa me envió este hermoso mensaje de Instagram y ella tenía una pregunta para ti. Y tiene que ver con el poder de nuestra mente para generar luces verdes. Lisa, voy a ponerte en vivo para hacerle esta pregunta a Matthew. ¿Bien? Espero que estés lista. Hola, Vishen. Me quedan aquí, encantada de conocerte. Hola. Mi nombre es Lisa Díaz. Nací y me crié en República Dominicana. Agradecida y bendecida estudiante de Mindvalley. Debo decir que no leí tu libro, pero lo escuché y fue un placer. Definitivamente es un libro que hay que escuchar, así que una de las frases del principio del libro que realmente me llamó la atención y con la que encontré una conexión conmigo fue la que decías que tienes pruebas suficientes para confirmar que el universo conspira para hacerte feliz. Como madre soltera de dos niños pequeños, una hija de 12 años Victoria y un hijo de 5 años Nicolás, me pregunto qué técnicas prácticas utilizas en casa tú y tu esposa Camila para transmitir esa mentalidad de crecimiento optimista a tus hijos, para que desarrollen las habilidades necesarias para detectar o convertir esas luces amarillas y rojas en luces verdes. Sí, mis hijos tienen, Levi tiene 12, vida 11 y Livingstone 8, así que estamos en medio de eso. Aún no hemos pasado por la adolescencia, así que tratamos de, tú sabes, han tenido una vida muy fluida, tenemos una casa bonita, nuestra despensa está llena, viajamos por el mundo, y entonces, ¿cómo nos aseguramos de que sigan respetando eso? Oye, hoy volvió a salir el sol, eso es algo que no está garantizado, ese debe ser tu primer agradecimiento. O, te levantaste de la cama, tuviste un buen desayuno, oye, eso no es algo que debes dar por sentado, incluso hasta el hecho de tener ropa, comida y acceso a la educación. Podemos comprar un juguete, oye, podemos ir a hacer surf, o puedes andar en bicicleta y podemos hacer esas cosas. Y todos podemos reunirnos y cenar y traer a tu abuela aquí, porque tenemos la posibilidad y porque podemos hacerlo. Tratamos de exponer todas las cosas por las que debemos estar agradecidos, para no darlas por sentado. Ahora, en contexto, siempre que viajamos, intentamos llevarlos a sitios y a lugares para que vean que la gente no tiene quizá lo que nosotros tenemos, así que ellos ven que lo que tienen no es algo que se da por sentado, no es el promedio. No es que todo el mundo puede tener las cosas, que todos tienen la capacidad o que tienen las cosas que nosotros tenemos, así que respétenlos. También diría esto, intenta enseñarles, ya sabes, usamos algo, se rompe, inmediatamente decimos, bueno, vamos a comprar otro. No, 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 hablemos de mantenimiento. ¿Cómo arreglamos eso? Decir, sí, podemos comprar otro, ese no es el punto, pero podemos arreglar eso. O, por ejemplo, ahora hemos recogido dos perros. Está bien, tienes dos perros, es una gran responsabilidad. Bien, tenemos que recoger la caca, tenemos que limpiar cosas, hay que sacar a caminar a los perros. Y, chicos, cuando consigues un... estoy hablando de una caminata de 20 minutos. Así que en ese tiempo que tal vez pensabas dedicárselo a la pantalla, o tal vez íbamos a sentarnos a ver un programa, te lo vas a perder. Ahora, ¿realmente quieres asumir la responsabilidad de tener este perro? Bueno, están aprendiendo. Llevamos un mes. Y ellos dicen, oh, Dios mío, no sabía que esto daba tanto trabajo. Sí, es así. Así que ellos deben saber que las cosas requieren mantenimiento. Las relaciones necesitan mantenimiento. Las relaciones con nosotros mismos necesitan mantenimiento. También intentamos, estamos realmente... Estoy deseando ver hasta qué punto pueden llegar a ser independientes y disfrutar de su propia compañía. Y creo que este tiempo de cuarentena ha ayudado mucho con eso, porque no han podido relacionarse con amigos de la manera física en la que lo hacían antes. Así que se han convertido en mejores amigos como hermanos y hermanas, pero también tratando de decir, oye, ¿es ahora a solas en tu habitación? ¿Cómo fue eso? Pasar el rato contigo mismo. Porque tú eres el único con el que estás siempre. Así que es mejor que trates de llevarte bien contigo mismo. Lo que creo que menciono varias veces en el libro, que ya sabes, tienes que respetarte a ti mismo. Y vas a respetar a los demás, confiar en ti mismo, y vas a confiar en los demás. Y me gusta mi soledad, y no siempre me he llevado bien conmigo mismo. No creo que nadie se lleve bien siempre consigo mismo. Pero cuando estoy conmigo mismo y no me llevo bien, sé que tengo que pasar ese momento hasta que me vuelva a llevar bien conmigo mismo y hago las paces. Así que empezamos por intentar no dar por sentado y asegurarnos de que los niños no den por sentadas las cosas que tienen. Un consejo increíble, Matthew. Lisa, gracias. Y Matthew, sobre lo que dijiste de que tus hijos pasen tiempo solos en la habitación, en el libro hay una idea interesante de la que hablas que se llama el paseo, ¿de acuerdo? Y dices esto, todos necesitamos un paseo. Tenemos que situarnos en lugares de menor estímulo sensorial para poder escuchar las señales de fondo de nuestros procesos psicológicos. Hablemos del paseo. El paseo. Mira, hoy más que nunca, las redes sociales, las llamadas telefónicas, las reuniones, todo, son estímulos que llegan. Las frecuencias están en todas partes. Y es increíble, son herramientas increíbles. Estamos más conectados que nunca. Pero en medio de eso, a veces perdemos nuestra línea de referencia, nuestra… ¿cuál es nuestro tema? ¿Cuál es nuestro… ya sabes, es como si estuviéramos en este mundo de… ya sabes, véndeme en 15 segundos. ¿Sabes a qué me refiero? Atrápame, tienes que atraparme. Con lo que sea, que vengas a mí, en los primeros 15 segundos, o pierdo mi capacidad de atención. Nuestra capacidad de atención es cada vez más corta. Muy bien, así que… el paseo. Sal a pasear sin ni siquiera tener un destino, o simplemente elige un punto y sal y llega a donde sea. Ya verás qué pasa. Todos verán lo que sucede. Empezarás a buscar el teléfono. Espera, no tengo el teléfono. No lleves el teléfono contigo. Empiezas a querer hablar con un amigo o tal vez quieres subirte al auto. Cualquier cosa de la que dependamos comienza a revelarse. Y a medida que avanzas, te das cuenta de que no la tienes. Solo voy a escuchar y ver las cosas que se me presentan durante el paseo. Es un buen momento porque las frecuencias y los ruidos más agudos desaparecen y de alguna manera nos ubicamos en nuestra línea de referencia. Escuchamos la música de nuestra propia alma y nuestro corazón le habla a nuestra cabeza y tenemos un proceso de pensamiento más largo. Es por eso que lo llamo línea de referencia. Es un proceso de pensamiento más prolongado, con más significado para una historia más larga que estamos viviendo o cómo estamos viendo el mundo o qué decisión queremos tomar. Así que es mucho más legato, ligado. Un paseo nos devolverá el legato de la música de nuestra vida, en lugar de todo el staccato, despegado, que es inmediatez constante, y todas las impresiones o frecuencias con las que lidiamos a diario. Walkabout, paseo, es un término australiano. Los aborígenes lo hacen, te desconectas y es básicamente una forma de situarte en un lugar donde haya silencio, donde puedes percibir la verdad. Creo que la verdad está a nuestro alrededor todo el tiempo. Simplemente no, por lo general, no estamos en condiciones de percibirla. Das un paseo y te libras de todo el ruido y las frecuencias en tu vida. La verdad aterrizará entonces. Puedes oírla y verla por primera vez. Se posará sobre ti como una mariposa con un rayo. Me gusta eso. Me gusta eso. Hay una hermosa frase de tu libro acerca de reconocer la verdad. ¿La puedes leer para nosotros? Sí, Dios, cuando me cruce con la verdad, por favor dame la capacidad para percibirla, la conciencia para reconocerla, la presencia para personalizarla, la paciencia para preservarla y el coraje para vivirla. Eso es, cronológicamente, según mi experiencia, lo que puede surgir de un buen paseo. El primer paso es salir a dar un paseo, para ponernos en el lugar donde la verdad pueda posarse sobre nosotros. Entonces, estaremos en condiciones de percibirla. Luego está la conciencia. Entonces tenemos que preguntarnos bien, espera, ¿qué significa eso para mí? ¿Para qué viene a mí en este momento? Una vez que la personalizamos, alimentamos el ego con ella, lo cual es bueno. ¿Por qué es para mí? Que creo que es muy… tiene que ser personal. Y luego, bueno, ahora necesito preservar esto, así que habrá que tener paciencia. Y luego viene la parte más difícil y divertida, el coraje de llevarla de nuevo a la vida ruidosa, el coliseo del ruido y las frecuencias, al que volvemos a entrar después de que nos atraviese. Y esa es la parte divertida y difícil. Y eso es algo que me llamó la atención, de lo que dijiste en el capítulo final del libro sobre cómo escribiste el libro. Dijiste que pasaste dos semanas en un desierto, dos semanas en un bosque de pinos, dos semanas junto a un río donde aprendiste a nadar. Y me sorprendió tu nivel de memoria. Citas que escuchaste en Malí, cosas que sucedieron en la selva amazónica hace años, conversaciones con tu hermano y mencionaste cómo habías estado escribiendo todo, llevando un diario, anotando cosas. ¿Es un hábito regular? ¿Escribes constantemente o escribes un diario sobre lo que pasa en tu vida? Ahora lo llevo conmigo en el teléfono. Pero antes solía hacer un diario o solía hacer una funda para las latas de cerveza o una caja de cerillas o siempre tenía un bolígrafo colgado de mi collar. Y antes de los dispositivos móviles tenía el bolígrafo y escribía en el brazo y luego le pedía a alguien, llegaba a casa y transcribía al final de la noche o al final del día lo que había escrito en mi brazo. Y luego empecé a llevar un diario conmigo. Y ahora escribo cosas, cualquier cosa que me conmueva o me entusiasme. Alguien dice algo, tú dices algo, mencionas algo en esta conversación, me hace pensar, oh, hay una idea más grande que de construir ahí. Me inclinaré y lo escribiré y tú dirás, ¿qué haces McConaghy? ¿Por qué no estás aquí conmigo? Y te voy a decir, espera, no le estoy escribiendo a otra persona que no está aquí. De hecho, estoy escribiendo eso. Y lo escribiré y luego te preguntaré, ¿es esto lo que dijiste? Y tú lo leerás y dirás, sí. Y yo diré, puedo, voy a firmar con tu nombre aquí y si lo uso, pondré una nota al pie de página. ¿No es genial? Y entonces lo escribo para no tener que esforzarme en recordarlo y poder estar presente en esta conversación. Y luego, después de finalizar la conversación telefónica, después de terminada la reunión, puedo volver atrás para repasar y decir, vamos a deconstruir esa idea. Bien, bien. Y una de las cosas que me encantó de Greenlights es el nivel de detalle. Esta es mi cita favorita del libro. Cuéntanos el contexto. Porque se trata de Alí Farcaturé, que ahora se ha convertido en el músico que escucho. Viajaste hasta Mali para conocer a este hombre. Mali, sí. Que es la búsqueda para cumplir la segunda mitad de un sueño muy particular que yo había tenido. Y esto es en 1999. Estoy en Dublín. Bien, tengo este sueño otra vez. Es exactamente el mismo sueño que había tenido dos veces antes. Y verán en el libro que ahora me dice que tengo que ir a buscar la segunda mitad de mi sueño. Que todo lo que sé es que la segunda mitad de mi sueño tiene lugar en África. ¿A dónde diablos voy en África? Bueno, es un continente sumamente grande, me digo a mí mismo. Y pasé varios días tratando de averiguar a dónde ir. Y había estado escuchando a mi músico favorito, Alí Farcaturé. Y de repente, una noche pensé y dije, bueno, él es de África. ¿De qué lugar de África es? Abro las notas y descubro que es de Niafunke, a orillas del río Níger en Malí, África. Dije, eso es, ahí está. Voy a comprar un boleto de ida a Bamako. Lo resolveré a partir de ahí. Vuelo a Bamako, la capital de Malí. Hago autostop durante nueve horas a Mopti y encuentro un guía. Le digo que quiero ir a buscar a Alí. Alí está río arriba, hombre. Río arriba unos cuatro días de aquí. Cuatro días. Así que nos embarcamos y navegamos río arriba durante cuatro días y entramos en la ciudad. ¿Dónde está Alí? Dicen que vive en este pueblo. Él vive en este pueblo. De repente, pasa un Land Cruiser a toda velocidad lanzando arena. Ellos dicen, este es Alí. Así que perseguimos a Alí. Él no estaba allí. Estaba en la casa de su segunda mujer. Es musulmán. Lo encontramos. Él no tenía idea de quién era yo. Nos sentamos, almorzamos. Le conté lo mucho que me gustaba su música. Me contó sobre una vez en París cuando hizo que dejara de llover. Me muestra en un video, bla, 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 bla. Y así fue ese viaje. Eso fue en el 99. Luego, en 2005, seis años después, vuelvo a Malí sin previo aviso. Busco a mi guía y salimos. Había un evento, festival o dessert. Es en pleno desierto del Sahara. Y yo dije, bueno, vamos allá. Eso fue seis años después de que conocí a Alí. Y él ni siquiera sabía que yo iba a volver. En el camino, hacía ese concierto en medio del desierto. Nos encontramos con ese mismo Land Cruiser, pero con el capó levantado y saliendo humo, porque se había sobrecalentado. Nos detuvimos. Era Alí y dos periodistas franceses. Inmediatamente me ve y me dice, Dauda, que era mi nombre seis años atrás, apodo de David en Bambara. Dauda, te has estado alimentando bien, amigo, porque yo había engordado, es cierto. Ahora, tres noches en este gran concierto, con gente, con niños, coros de niños de Marruecos, tocando con Alí en el escenario, todos estos excelentes músicos. La última noche, yo estaba caminando a las cuatro de la mañana y escuché esta música de cuerdas que venía desde una carpa y sabía que eran las cuerdas de Alí. Metí la cabeza en la carpa y entré. Me senté allí con él. Él tocaba. Fue un concierto para mí durante dos horas hasta que salió el sol. Al final, le dije a través de la traducción del periodista francés, Alí, ¿por qué no tocas en Europa o en Estados Unidos? Y me dijo esto en Bambara, porque allí yo sería como mierda seca. Ni yo ni mi olor se pegarían a ti. Pero aquí soy como mierda húmeda. Tanto yo como mi olor se pegan a ti. Y yo le dije, eso fue a través de la traducción. Y escribí eso y pensé, ¿qué manera de explicarlo, hombre? Te lo escribiste en el brazo. Me encanta eso. Una de las cosas que aprecio de un buen escritor es la narración de historias. La narración de historias. Y al contar tus historias, enseñas lecciones. ¿Sabes qué? Cuando contaste la historia de Alí, bueno, lo primero, amigos, cuando compren este libro, léanlo con la música de fondo de Alí Farcaturé en Spotify. Pero, Matthew, también noté pequeñas cosas sobre ti como persona. Por ejemplo, que el guía Isa, que te enseñó los alrededores, que seguiste siendo amigo suyo, terminaste yendo a Grecia. A Grecia con él hace poco. Sí. Y creo que esa capacidad tuya, una de las estrellas más populares de Hollywood, de conectar con todo el mundo, es algo de lo que todos podemos aprender. Hablemos de eso por un momento, porque en tu libro escribes mucho sobre eso. Conectar con los trabajadores. Conectar con todos. ¿Cuál es ese don que tienes? Quizás si vuelves a esa cita anterior que dice, estoy convencido de que el mundo está conspirando para que yo sea feliz, no sé si eso es literalmente cierto desde el punto de vista técnico y matemático, pero yo tengo ese enfoque. Me han dicho esto, mira, tú y yo nos encontramos por primera vez hoy. Cuando te saludo, te doy el 100% de mi confianza hasta que me demuestres lo contrario. También me dicen, la gente me dice, no, 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 que al inicio de una relación, la confianza debe ser cero hasta que te la ganes. Y yo digo, oh, Dios mío, eso es mucho trabajo, hombre. Quiero decir, vamos, entremos con un poco de, oye, ambos tenemos una expectativa, no vas a robarme, no estás tratando de engañarme. Y hasta que lo hagas, bueno, creo que si empezamos con esa idea y saludamos al mundo así, incluso a los extraños, a veces obtenemos una respuesta más parecida, una respuesta de confianza de parte de ellos. Así que siempre me ha gustado encontrar el denominador común de la humanidad, ya sean campamentos de trabajadores o ir a Malí y conocer a Isa, o pasar tiempo con reyes y reinas de todo el mundo. ¿Cuál es el denominador común? Bueno, a la gente le gusta la comunidad, les gusta reír, les gusta tener algo que esperar, les gusta tener una buena conversación. El pasaporte. Y lo dijiste antes. Pueden probablemente ser una buena compañía. Me encanta esa frase de tu libro. Bien, se trata de apreciar plenamente un lugar y otorgarle la justicia que se merece. Esta fue una gran lección para mí, porque a veces, cuando viajo, y creo que a todos los que me están viendo les ha pasado lo mismo, uno puede quejarse y no gustarle algo diferente a lo que está acostumbrado. Matthew, ¿leerías este extracto que has escrito? Para apreciar plenamente un lugar, una persona debe saber que puede vivir allí cuando todas las incomodidades desaparecen y se deja poseer por el lugar. Necesita identificarse con el lugar que visita y adaptarse a él, hasta el punto de saber que podría vivir allí para siempre. Entonces, y solo entonces, es realmente aceptable que se vaya. Estés donde estés, hazle al lugar la justicia que merece. Sí, lo creo. Todos salimos de paseo o de viaje por la carretera, o vamos de viaje a algún lugar y empiezas a echarte para atrás a mitad de camino y queremos regresar. Es hora de volver a casa. Es hora de volver a casa. Las mejores historias y las mejores lecciones que he aprendido han sido cuando he seguido adelante y he ido a un lugar y lo he mirado de verdad. No como, oh, ¿cuándo voy a salir de aquí? ¿Cuándo podré volver a casa? Mirarlo como, no, esto, me quedaré aquí hasta que sienta que me pueda ir. Esta podría ser mi existencia. Podría vivir así. ¿Sabes qué? Voy a visitar un monasterio. Me quedo hasta que creo que podría, que podría ser un monje. Esto podría ser así. Sí, entonces, y solo entonces, al día siguiente, una vez que me doy cuenta de eso, al día siguiente digo, oh, bueno, ahora soy libre de irme a casa porque no estoy huyendo del lugar. Sé que puedo estar aquí. Ahora tengo la libertad de irme, quedarme o irme, irme o quedarme. Ahora le has hecho justicia, pero si lo que pretendes es huir de un lugar, quiero alejarme de él o quiero volver a casa, no le habrás hecho al lugar la justicia que se merece. ¿Sabes? Una de las cosas que he observado cuando miro a las personas que son extraordinarias, que son íconos, que están haciendo cosas increíbles. Tú mismo, las personas que son grandes inventores, grandes emprendedores, parecen danzar en esta delgada línea entre la visión. Saben lo que quieren, tienen estos grandes objetivos, pero son dichosamente felices donde están ahora mismo. Su dicha, su felicidad no está ligada a esa visión. Y noto eso en ti, en tus escritos, ¿verdad? La simplicidad de la vida que has llevado, las visiones a las que apuntabas, las metas. Eso parece ser, en sus vidas, ese arte de vivir, ¿sabes? Un día a la vez con la visión general en mente. Es decir, todos queremos avanzar hacia algún lugar, pero si nos quedamos mirando fijo la cima de esa montaña, vamos a tropezar en el camino, ¿verdad? Entonces, ya sabes, y yo diría esto, incluso ahora, mis últimos pensamientos se basan realmente en esto. Creo que todos, básicamente, si pudiéramos entender qué estamos persiguiendo y que en realidad nunca llegamos allí. Que sí, que queremos la visión, pero cuando llegamos a la cima de esa montaña proverbial, no es un momento, ¡tatán! No es un, ¿y ahora qué? Ya lo logré. No, cuando llegas ahí, tienes por delante el doble de ambiciones, oportunidades y desafíos que cuando empezaste. Y es genial, porque eso significa que has evolucionado, significa que ha habido un ascenso en la vida. Y creo que mi frase ahora es, permanece en la carrera, comprometete con la búsqueda. Y si nos damos cuenta de que individualmente y como pueblo, eso es lo mejor que hay, significa que nunca vamos a alcanzar nuestro yo trascendental de manera plena. Ese es el punto. Seguimos en la búsqueda. Nunca vamos a tener justicia perfecta en la sociedad. Ese es el punto. Sigues tratando de encontrarla. Ya sabes, solo estamos aprovechando el 11%. Y si podemos decir, oh, el proceso, nos quedamos en él. Sí, queremos una visión. Queremos saber a dónde vamos. Queremos escribir primero el titular y decir, quiero ir a ese lugar. Ahí es donde quiero estar. Bueno, llegas allí, el titular no es exactamente como lo escribiste antes de partir. Afortunadamente, en general, sigue la misma estructura argumental, pero siempre es el todavía. Porque incluso cuando llegas a donde crees que quieres estar, sigues pensando, oh, esto es solo el camino hacia el todavía y nunca lo voy a alcanzar. He notado un par de cosas interesantes en tu libro. Mencionaste haber encontrado un libro de Ogmandino que se llama The Greatest Salesman in the World, el mejor vendedor del mundo, ¿verdad? Y se lo pediste prestado a uno de tus compañeros de la universidad. No he leído The Greatest Salesman in the World, pero me encontré esta cita que me recordó a ti. Así que quiero hacerte una pregunta. Cuando leíste este libro de Ogmandino, ¿qué te vino a la mente en cuanto a tu filosofía? ¡Excelente! Estoy aquí con un propósito, y ese propósito es crecer y convertirme en una montaña, no encogerme y convertirme en un grano de arena. A partir de ahora me esforzaré y haré todo lo posible para convertirme en la montaña más alta de todas, y pondré a prueba mi potencial hasta que clame misericordia. Sí, me gusta la efectividad que pone al final. Haz que clame por misericordia. Siempre digo que la verdad quema y que el amor tiene colmillos. Para mí, yo diría que se trata de esa montaña más alta, para mí individualmente, y creo que para cada uno de nosotros. Lo que el mundo nos dice, tal vez eso significa más, o más dinero, o más cosas. Creo que la montaña más alta es el yo más verdadero. Nuestro yo verdadero. Si puedo ser mi yo verdadero, esa es la montaña más alta. Esa es la montaña más grande. Esa es la montaña con raíces que son más grandes y más profundas. No solo una ascensión vertical para decir, oh, yo era el más alto, llegué a lo más alto. Bueno, el que tiene una base realmente sólida es el yo verdadero. Así que esto es lo que yo, eso es lo que estoy buscando, a lo que sé que nunca voy a llegar por completo. Un yo verdadero. Hubo un momento en tu libro en el que derramé una lágrima. Y fue después de terminar el libro. Y fue un libro hermoso. Y de repente apareció este capítulo de Postdata. Y en el capítulo de Postdata, compartiste una lista de objetivos. Voy a ponerla en pantalla ahora para que todos puedan verla. Una lista de objetivos que escribiste para ti mismo a las dos semanas del rodaje de Rebeldes y Confundidos, tu primera película. Y esto fue en 1992. ¿Leerías eso? ¿Un par de esos artículos? Sí. Oh, me encantaría. Solo quiero señalar por qué estoy trayendo esto a colación. Hay tanto aquí que es tan simple, tan simple, tan elegante, tan fiel a uno mismo. Pero luego hay un objetivo que simplemente te hace estallar. Parece extraño y casi imposible para la mayoría de las personas. Adelante, Matthew. Sí, 10 objetivos en la vida. Esto lo escribí el 1 de septiembre de 1992. Número 1, ser padre. Número 2, encontrar y conservar la mujer para mí. Número 3, mantener mi relación con Dios. Número 4, buscar mi mejor yo. Número 5, ser egoísta utilitario. Número 6, asumir más riesgos. Número 7, mantenerme cerca de mamá y de la familia. Número 8, ganar un Oscar al mejor actor. Número 9, mirar hacia atrás y disfrutar de lo que veo. Número 10, simplemente seguir viviendo. Sí, encontré esto cuando estaba escribiendo el libro. Lo encontré en mis diarios. Me había olvidado que lo había escrito. Recuerdo cuando escribí esto. Lo escribí cuando estaba en la litera de arriba, en el dormitorio de la universidad, y me estaba por ir a dormir. Cuando escribí esto, a dos semanas de filmar Rebeldes y Confundidos, y nunca lo volví a mirar. Me olvidé de eso. Pero aquí lo encuentro muchos 20 años más tarde. Y lo miro y digo, hijo de... Matt, ¿has... ¿He logrado o estoy camino a lograr los 10 objetivos? Así que obviamente no habías olvidado lo que habías escrito, ¿verdad, Matthew? Me había olvidado de eso hasta que lo encontré cuando estaba escribiendo el libro. Sin embargo, ganaste ese Oscar. Ese es el objetivo casi imposible. Bueno, ese es el que es muy específico. ¿Eso es como, qué? Sí. Y dos semanas después, esta es la verdad sobre ese momento. Dos semanas después de haber empezado el rodaje de Rebeldes y Confundidos, todavía pensaba, esta puede ser mi única actuación, un hobby que en un futuro recordaré y diré, oh, ¿recuerdas ese pequeño trabajo que hiciste en el verano del 92 en la universidad? Esa vez que actuaste. Todavía estaba en la universidad. Todavía me faltaba un año para terminar. Ni siquiera, ni siquiera había reconocido ante mis padres o mis amigos que tal vez quisiera seguir en la actuación. Pero luego veo eso y pienso, bueno, lo reconociste ante ti mismo. Pero yo tenía demasiado miedo de reconocerlo ante otras personas porque ni siquiera podía soñar que quería ser actor. Fue, siempre fue como, incluso en ese momento de mi vida, fue como, bien, eso sería una tontería imposible. Esto es un hobby. Esto es algo que haces los sábados. Bueno, miro eso y digo, bueno, chico, de manera subconsciente te comprometiste con esto. Así que hay otro concepto realmente interesante del que hablas. La flecha y el blanco, ¿verdad? Y escribiste sobre esto en tu libro cuando hablas de la serie de coincidencias que te llevaron a conocer el amor de tu vida. A la madre de tus tres hijos, Camila. Cuéntanos sobre la flecha y el blanco. Puedes leerlo, pero me encantaría que lo desarrollaras. Y me pregunto, ¿cuál era ese objetivo para ganar el Oscar? ¿Era el blanco o era una flecha? Bueno, en ese momento creo que era un blanco. ¿Te importaría leer? En ese momento era el blanco al que yo apuntaba, pero el hecho de que nunca volvía a analizarlo y nunca lo pensé como que esto es lo que quiero, tengo que conseguir esto de nuevo, obviamente se convirtió en el blanco que atraía la flecha. Así que digo que la flecha no busca el blanco, el blanco atrae la flecha. Debemos ser conscientes de lo que atraemos en la vida, porque no es casualidad ni coincidencia. La araña espera la comida en su tela. Sí, debemos perseguir lo que queremos, buscarlo, percibir nuestras líneas al agua, pero a veces no necesitamos hacer que las cosas sucedan. Nuestras almas son infinitamente magnéticas. Sí, esto es, de nuevo, ese pequeño equilibrio. Y pienso en el arte de vivir que tenemos que establecer. ¿Qué está primero, la gallina o el huevo? Pero, ambos, analizo las cosas, los éxitos en mi propia vida, y muchos de ellos se dieron cuando escribí el titular primero, establecí el objetivo y fui tras él. Pero también otros, sorprendentemente, son cosas en las que yo salí a dar un paseo sin tener ni idea dónde iba a terminar, y he saltado del acantilado y me dije, voy a aprender a volar hacia abajo, y tiré de la cuerda, y caminé por los misterios de la vida, y salí de todo esto con un despertar espiritual y transformado en un hombre nuevo sin tener ningún objetivo. Así que esas son las dos cosas. A veces, a veces lo decides y dices, sé exactamente lo que estoy buscando, voy a buscar eso. Otras veces no sucede eso. Necesito pensar, y esto es, me mencionaste cómo conocí a Camila. Fue una época de mi vida en que estaba soltero. Yo estaba en mis 30 y descubrí que estaba comenzando a buscar a la indicada. En cada semáforo en rojo, en la sección de productos de granja, del supermercado, en cada fiesta, estaba buscando. ¿Posible? Posible. Quizás sea ella. Y me acabas de ver, me inclinaba cuando te estaba contando la historia. Bueno, finalmente, y de repente dije, basta de inclinarse y buscar tanto. ¿Por qué no te reclinas? Estás presente, te haces la justicia que te mereces, y echas un vistazo a tu alrededor y di, si tiene que venir, va a venir. Sé más tú mismo. Vas a generar más atracción. Y eso fue lo que sucedió. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo que yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Cuando vi a la mujer correcta, y así la conocí, y eso fue hace 15 años, y esa es Camila. No la encontré hasta que dejé de buscarla. Me encanta eso. Hasta que dejaste de buscarla. Bien, hay una lección importante allí. Tenemos 3,200 personas en vivo en este momento. Y algunos, quiero reproducir este segmento de rebeldes y confundidos. Acabo de ver la película por primera vez. Hace solo dos días. Pero lo importante aquí es entender que una vez más, estabas en el lugar correcto y en el momento correcto. Habías ido a un bar con Tonja, tu novia. Tu compañero de clase Sam era el barman. Sam mencionó que había un agente buscador de talentos de Hollywood, Don Phillips, en Austin, filmando una película. Te dijo que fueras a hablar con Don. Fuiste y Don quedó encantado contigo. Y eso llevó a esta escena clásica de la película. Permíteme encender el audio. Quiero reproducir esto por un minuto, para que las personas que no han visto rebeldes y confundidos, sepan de qué se trata y sepan que aquí es donde comenzó la leyenda. Y entonces, me encanta escuchar la historia de cómo ese pequeño encuentro en ese bar, y tú, otra vez siendo Matthew McConaughey y dejando encantado a Don, quien más tarde se convirtió en tu amigo y te ayudó en ese camino. Pero hubo una parte del libro que realmente me impactó. Cuando te mudaste a Hollywood y dormías en el sofá de Don y le pediste si podía conseguirte algunas audiciones, y él te regañó. Toda esa historia. Me encantaría que explicaras la lección aquí. Don Phillips, el hombre que conocí en ese bar, que era director de reparto, a quien me acerqué intencionalmente y le hablé. Nos caímos bien. Me llama y me dice, oye, entra y lee esta parte. Quizás sea bueno para este rol. Tres líneas se convirtieron en tres semanas de trabajo y en una carrera de 28 o 29 años. Así que me mudé a Hollywood un año después. Rebeldes y confundidos, en esta película, interpreté a Wooderson. La película salió, no le fue muy bien en la taquilla, pero le fue lo suficientemente bien para que la gente fuera a verla y tal vez yo podría lograr una reunión con un agente ahora. Podía decirse que estaba en el mapa como un posible recién llegado. Y estaba en Hollywood durmiendo en el sofá de Don. Solo tenía unos 2.000 dólares y estaba empezando a ponerme un poco nervioso porque necesitaba conseguir un trabajo. Y fui a hablar con Don. Estaba sin hacer nada desde hacía aproximadamente dos semanas y media. Me acerqué a Don y le dije, Don, ¿puedes conseguirme una reunión con un agente? Y él se enojó, golpeó la mesa. ¡Cállate la boca ahora mismo! Si en este lugar se enteran de que estás necesitado, estás jodido. Lo que debes hacer, lo que debes hacer es irte de aquí, salir, hacer algo y dejar de pensar en conseguir un maldito agente. Eso es lo que tienes que hacer. Y no vuelvas y me hables sobre un agente hasta que no lo necesites. ¡Guau! Y entendí lo que me estaba diciendo a pesar de que me estaba regañando. Y salí con una mochila, compré un boleto económico y me fui a Ámsterdam con un par de amigos. Alquilamos motocicletas. Hay una historia acerca de cómo alquilamos estas motocicletas. Por nada. Y vivíamos, tú sabes, con unos pocos dólares al día y nos alojamos en hostales durante un mes y luego volví. Y ni siquiera había pensado en actuar ni en conseguir un agente. Y apenas regresé. Un día estaba sentado, aproximadamente una semana después. Estaba sentado descansando de una tarea. Tenía un par de plantas que habían crecido y las estaba regando. Estaba tomando una cerveza y estaba allí sentado sin siquiera pensar en el día siguiente ni en conseguir un agente. Y ahí es cuando viene Don y dice, ¿estás listo? Y le dije, ¿para qué? Él me dijo, para la reunión de una agencia, mañana en la mañana, a las 8. Brian Swartz y Beth Holden, la agencia William Morris. Y yo le dije, oh, genial, excelente. Tenía razón. Fui a la reunión. No los necesitaba. Fui a la reunión. Yo estaba tranquilo. Yo los quería, pero también sentí que ellos querían conseguirme. Tuve confianza de nuevo y ellos, en esa reunión, eso es lo que probablemente me hizo conseguir el contrato. Eso me recuerda a una idea espiritual del reverendo Michael Beckwith. Él la llama la ley de la resonancia. Él dijo, el universo no te da lo que quieres, te da quién eres. Cuando encarnas eso, es cuando el alma del mundo se inclina para darte quién eres. Lo he oído. Me gusta eso. Y al mismo tiempo, no significa que simplemente te sientas y no haces nada, porque has estado haciendo cosas desde que empezaste. Hay una hermosa historia en tu libro sobre cómo fuiste a hablar con el decano. Estabas perdiendo muchas clases en la escuela de cine en Austin porque estabas produciendo, yendo de aquí para allá, haciendo audiciones. Cuéntanos esa historia. Sí, estaba en la clase de honores. Imagínate, volvamos a la etapa previa a todo el ajetreo. ¿Cómo ingreso a la escuela de cine? No tengo una película. No tengo ninguna obra de arte para mostrar a nadie. Iba a ir a la escuela de derecho, pero tengo un promedio general de 3.82 de un total de 4. Una calificación realmente alta, lo suficientemente alta para que la escuela de cine diga, Bueno, tiene un promedio alto, permitamos el ingreso de este tipo. Así que ingreso, estoy en las clases de honor, consigo una agencia, empiezo a incursionar un poco en el modelado de manos, ya sabes, voy a audiciones para un video musical aquí o allá, así que activé mi busca personas. Recuerde, los busca personas que la gente solía tener en los años 90 emitían un pitido y te decían, Bueno, yo estaba en clase, en la clase de honores, estudiando cine. Y mi busca personas se activaba y una voz decía, puedes estar en Dallas en dos horas para una audición para Dwight Joaquin. Y yo decía, me voy de acá. Y me levantaba en medio de la clase y simplemente me iba. Bueno, empecé a faltar a bastantes clases y los profesores, el decano me llama y me dice, Mira, no puedes, este es un programa de honores, no puedes seguir faltando a las clases. Y yo le digo al decano, no me voy, no salgo para hacer cualquier cosa. En realidad estoy buscando el trabajo práctico, la experiencia de lo que usted me está enseñando, de lo que estoy aprendiendo en clase y lo estoy buscando en la vida real. Y le digo, mire, si solo me presento, si le digo que estaré aquí para cada examen, ¿puede darme una C? Solo lo suficiente para aprobar. Y él simplemente no dijo ni una palabra. Bueno, yo seguí con mi busca personas, seguí faltando a las clases para tratar de conseguir audiciones, perdí un montón de clases, pero me presenté a cada examen importante. Y al final de ese semestre obtuve C en todas las materias, solo C. Oh, él entendió silenciosamente lo que yo le estaba diciendo, mientras yo buscaba la práctica en la vida real, el aprendizaje experiencial de lo que estaba estudiando en la clase. Me encanta eso. Me encanta eso. Tú, y apuesto que probablemente en el área del cine, probablemente eras el estudiante más exitoso de esa clase. ¿Cuál es tu opinión sobre el sistema educativo actual? ¿Es importante para ti que tus hijos tengan un título? ¿Qué crees que debemos cambiar sobre la forma en que nos educamos? Excelente pregunta. Y me siento retado y preocupado por ello. Al igual que tú, porque creo que hay una nueva frontera. El sistema educativo tiene que ser algo más que una fábrica de conocimiento. Tiene... Entiendo... Mis hijos son pequeños. Mira, sí, hay que aprender. Aprender los conceptos básicos. Leer, escribir, aritmética. Aprender estos conceptos básicos. Entiendo eso. Pero, ¿cuándo empezamos? Y creo que podemos empezar antes con el razonamiento constructivo. El argumento constructivo. El porqué de hacer las cosas. El contexto de las situaciones. Siempre he hecho esta broma con un amigo mío que me preguntaba, Oye, ¿por qué se rompió la campana de la libertad? Y yo siempre contestaba, No lo sé, pero pasé ese examen. Lo hice. Pasé el examen. Pero simplemente no recuerdo la respuesta. ¿Qué recuerdo de mi educación? Recuerdo las cosas que aprendía en ese ajetreo en la escuela de cine, cuando obtenía C porque me la pasaba mirando el busca personas fuera del aula. Más de lo que aprendí cuando sacaba notas sobresalientes en los exámenes de la clase. ¿Creo que necesitamos exámenes? ¿Creo que tenemos que aprender? ¿Creo que necesitamos los libros? Sí. Pero como digo, en la escuela de comunicación donde soy profesor, a esos estudiantes de periodismo, a esos estudiantes de publicidad, si eres estudiante de periodismo y si tienes una protesta en el campus, sal del aula, ve hasta allí y cubre el evento. Así que en la escuela de comunicación les digo a todos que salgan de la clase y vayan a experimentar. Ahora, hoy, el mundo está cambiando. ¿Qué estamos preparando? Los niños, los jóvenes que salen de la escuela deben estar preparados para requisitos del trabajo diferentes de los que yo tenía o de los que mi hermano o mi otro hermano tenían o que nuestros padres tenían. Sin embargo, el sistema escolar sigue siendo el mismo. Tenemos que hablar con las empresas, hablar con las compañías tecnológicas. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren de nuestras universidades? Necesitamos que los gobiernos de la ciudad hablen con las universidades de la ciudad y digan, ¿podemos obtener algo de reciprocidad? Nos gustaría, o mi objetivo es, me encantaría ver que en las ciudades se contraten más personas que salen de las universidades locales porque se están comunicando con los profesores y se están comunicando con los regentes y digan, esto es lo que necesitamos, esto es lo que estamos buscando, las habilidades que buscamos en los jóvenes que salen de sus escuelas. ¿Pueden ayudar para prepararlos mejor? ¿Podemos ayudarles a que se preparen mejor? ¿Podemos ofrecer más pasantes en lugar de enseñar las mismas cosas de siempre? Porque recuerdo que cuando mi hermano mayor, que tiene 65 años, en esa época eras exitoso y conseguías un trabajo si obtenías un diploma de educación general, GED. Es decir, si te graduabas en la escuela secundaria. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, en 1988, me di cuenta de que este GED no significaba nada. Rápidamente me di cuenta de que el título de la universidad ni siquiera significa tanto. Hay títulos universitarios 4.0, estudiantes con maestrías que no tienen trabajo en este momento. Bueno, eso me dice que hay una brecha entre lo que les estamos enseñando y lo que necesitamos en la fuerza laboral. Tenemos que cerrar esa brecha. Hay una hermosa parte de tu libro donde habla sobre cómo decidiste, después de un par de largas pausas en la actuación, que ibas a estudiar actuación y te inscribiste en clases de actuación y empezaste a estudiar actuación. Y de alguna manera el hecho de estudiar actuación rompió el flujo y dejaron de llegar las ofertas. Así que tuviste que revertir eso y volver al actor que no había pasado por la educación, Matthew McConaughey. ¿Cuál es tu opinión sobre la mentalidad frente al conjunto de habilidades? Porque tenías una gran mentalidad y comenzaste a buscar el conjunto de habilidades y eso arruinó todo. Bueno, arruinó todo desde el comienzo porque hay una transición. Mira, la mentalidad es clave, pero debes tener algo más que mentalidad. Es decir, no podemos tener un mundo en el que simplemente digas, bueno, mi mente dice que soy un experto, así que soy un experto. No, es mentira. No, 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 no. Hay que tener una serie de habilidades. En mi caso tenía mentalidad y cuando comencé a aprender mi serie de habilidades, tenemos que recordar esto, hay un periodo incómodo. Cuando comienzas a aprender la habilidad de algo en lo que eres intrínsecamente bueno. Es algo intelectual. Cuando eres naturalmente bueno en algo y de repente empiezas a ser consciente de lo que es y empiezas a aprenderlo de otra manera, se convierte en algo intelectual. Está en tu cabeza. Bien, ahora piensas, ahora estás haciendo una pausa y ahora estás considerando, pero antes ni siquiera lo considerabas. Eras naturalmente bueno en eso. Bueno, tienes que pasar por la serie de habilidades hasta que... hasta que esa información vaya desde el cerebro, el proceso intelectual, hasta el cuerpo y se incorpore en tu instinto. Ahora tu serie de habilidades está empezando a incorporar, pero debes entender que habrá momentos incómodos, una transición, pero evolucionarás en el proceso de aprendizaje de la serie de habilidades. Pero no es algo fácil. Y en realidad cuando empiezas, cuando yo empecé a aprender mi serie de habilidades de actuación, sí, en el libro conoces la historia, me avergoncé mucho por no estar bien preparado para un trabajo, por no... por ser irresponsable y no estar preparado para... Y eso me avergonzó bastante. Y pensé, oh bueno, no quiero aprender actuación entonces porque fallé por primera vez cuando empecé a comprender de qué demonios se trataba. No, en realidad debes correr el riesgo de profundizar en la serie de habilidades hasta que se convierta en parte del instinto y parte del flujo. Así evolucionas, o como dicen mis amigos golfistas, estás bajando tu hándicap por aprender el conjunto de habilidades. Gracias. Estoy mirando los comentarios en este momento. Tenemos 3,100 personas en vivo. Y los comentarios están explotando cuando hablas de educación. Matthew, estamos llegando al final de esto y quiero decir que me encanta esta cita de tu libro. Increíble. ¿Y por qué dices que esta es la palabra más estúpida del idioma inglés? ¿Lo leerías y nos contarías sobre esto? Sí, increíble. ¡Increíble! ¡Qué palabra tan tonta! Una palabra grosera e irrespetuosa. Pensamos que la usamos para alagar y dar crédito. ¡Wow! ¡Qué juego tan increíble! ¡Qué película tan increíble! ¡Qué increíble acto de coraje! ¡Qué increíble puesta de sol! Ahora bien, ¿por qué definir cosas que son increíbles y asombrosas, cosas que realmente nos hacen creer más en ellas, con este fundamento de antonimia? ¡Increíble! Palabra muy estúpida. Es un pretexto. Sí, no me gusta para nada esta palabra. Y creo que deberíamos deshacernos de ella. Porque cuando decimos que algo es increíble, es porque, como dije, son cosas que nos hacen creer más en la genialidad de la vida. Y también dijiste que un techo es algo creado por el hombre. Sí, esta es, realmente me encanta esta y desentrañar lo que significa. Y creo que cada uno de nosotros individualmente puede profundizar en esta cita. Las limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos, a nuestro potencial, esas limitaciones están creadas por el hombre. ¿Quién diablos nos creemos que somos para poner esos techos por encima de nosotros mismos? Yo lo he hecho. Lo hago todo el tiempo. Las cosas van tan bien que me pongo nervioso. Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué merezco esto? Esto es demasiado bueno. Es demasiado bueno para ser verdad. Esto es increíble. Es algo muy arrogante que yo y que nosotros hagamos esto. Es algo arrogante que nosotros, los mortales, pongamos un techo sobre nuestra cabeza y digamos, bueno, esto es lo mejor que puedo hacer las cosas. Eso es lo máximo que puedo hacer para tener éxito. Eso es lo máximo que puedo amar. Esa es la mayor tristeza que puedo experimentar. Esa es la mayor felicidad que puedo experimentar. Ese es mi límite. Una vez más, solo estamos aprovechando el 11%. Para usar la analogía de Ícaro, la cera de las alas de Ícaro comienza a derretirse cuando vuela demasiado cerca del sol. La mayoría de las veces pensamos que la cera de nuestras alas se está derritiendo porque estamos demasiado cerca del sol. Todavía hay hielo y nieve en el suelo. Ni siquiera estamos cerca de tener una temperatura suficientemente caliente para derretir la cera. Hemos llegado muchísimo más lejos de lo que podemos volar y no somos capaces de celebrar nuestro éxito. Así que quiten el techo y digan, no, esto ni siquiera está cerca de todo lo bueno que puede ser. Estoy aprovechando el 11%. Tengo... Confíen en mí. Confíen en que podemos volar mucho más lejos, incluso más de lo que los mortales pueden imaginar. Y poner un techo encima nuestro es en realidad arrogante. ¡Guau, Matthew! Muchas gracias por pasar esta hora con nosotros. ¡Guau! Lo disfruté mucho, Vision. Cuéntanos sobre tu organización sin fines de lucro. J.K. Living Just Keep Living solo sigue viviendo. Sí, Camila y yo comenzamos un programa en escuelas de Título 1. Las escuelas de Título 1 son para las personas de menores ingresos, escuelas secundarias. Y muchos de estos jóvenes, hay un índice de deserción del 50% en la escuela. Muchos vienen de hogares monoparentales. Hay mucha violencia de pandillas en muchos de los vecindarios. Les damos un lugar seguro para que vayan después a la escuela. Donde se fijan un objetivo físico, como por ejemplo, quiero ser parte del equipo de fútbol el próximo año, pero no estoy en forma, o quiero perder 3 libras de peso en 3 meses para poder ponerme mi vestido de graduación. Les vamos a ayudar a alcanzar ese objetivo. Tenemos un objetivo nutricional. Les ayudamos a comer más sano. Es decir, está bien, tu mamá compró 5 hamburguesas con queso otra vez para cenar anoche. Bueno, usemos la misma cantidad de dinero, 38 dólares o lo que sea, y vamos al supermercado. Y en lugar de comprar 5 hamburguesas con queso, vamos al supermercado y compraremos un poco de arroz, algunas verduras, algunos frijoles y tal vez un poco de carne por el mismo precio. Va a ser una comida más saludable y van a poder cocinar juntos en familia. Nosotros también. Todos tienen que hacer servicio comunitario en su comunidad. Y finalmente lo último, el halo. El halo con respecto al plan de estudios es la gratitud. Todos se sientan en círculo al final de cada jornada y dicen a todos en voz alta algo por lo que están agradecidos en su vida. Y lo más genial de todo lo que he escuchado es que lo que a los niños y los jóvenes les encanta del círculo de gratitud es que dicen que escuchan a sus compañeros agradecer por cosas en sus vidas que ellos tienen y que nunca pensaron que debían agradecer. Y eso es lo que pusimos en marcha. Estamos en 39 escuelas en todo Estados Unidos. Y estamos creciendo y yendo donde nos necesitan. Y estamos tratando de ir a otros países si podemos. ¿A cuántos estudiantes están apoyando con esto? Más de, hemos apoyado a más de, no estoy seguro de cuántos miles, más de, más de 10,000 a lo largo del tiempo y las clases. Las clases suelen ser de 30 a 60 estudiantes por unidad por semestre. Los principales fondos son para pagar el salario a ese docente que suele estar en la escuela. Si no tenemos el docente adecuado en el lugar, que esté comprometido con el programa, que impulse el programa en la escuela, que demuestre entusiasmo y que le encanta esto, lo que está haciendo, nuestro programa no funcionaría. Solo hemos tenido un programa que no funcionó porque en realidad el área y el vecindario eran de gente en una buena posición económica. Pero conseguimos donaciones para autobuses y excursiones escolares, cliff bars y agua y equipos de ejercicio para los niños. Y sí, está haciendo, y hablando de repercusión, vemos que el programa está teniendo repercusión. Y tuvimos el caso de una niña que en noveno grado tenía problemas de drogas. El hermano mayor estaba en una pandilla, fracaso escolar. Se acaba de graduar como la mejor de la clase de UCLA University, ocho años después de todo eso. Cosas así. Y ella dice que aprendió nuevas habilidades a través del programa. Eso es genial. Es increíble. ¿Y sabes lo que aprecio de ti? Hay un momento en tu libro cuando dices que el primer paso para decidir quién eres es decidir quién no eres. Y tenías que hacer una llamada. Tuviste que sacrificar cinco proyectos de tu vida. Y sacrificaste tu empresa de producción. Sacrificaste tu negocio de publicación de música reggae. Y mantuviste tu fundación para poder ayudar a estos niños. Así que te respeto mucho por eso. Bueno, gracias. Y ya sabes, Mindvalley acaba de lanzar Mindvalley for Teens. Si podemos hacer algo, ya sea una donación o algo para apoyar a los docentes, hemos estado buscando buenas ONG para apoyar en el área de educación, especialmente para adolescentes. Hagamos que nuestra gente se conecte porque podría haber un enorme potencial allí. Me encanta. Hagámoslo, por favor. Sí, así que gracias, Matthew. Estamos al final de la hora. Gracias por regalar tu sabiduría a las 3,000 personas que están en vivo. Esto va a estar en YouTube, Instagram. Y les recomiendo a todos que consigan Greenlights. Es un libro maravilloso. Gracias a todos. Nos vemos la próxima en cualquier parte del mundo. Completen el pasaporte. Matthew, muchas gracias. Cuídate. Adiós. Gracias por ver el video.